La provincia de Buenos Aires registró en los últimos dos años una disminución de 18% en los casos de neumonías en chicos de hasta 4 años y de 16% en los casos de bronquiolitis en menores de 2 años, en coincidencia con la introducción de las vacunas antineumocósica y antigripal a partir del 2011 en el calendario nacional de vacunación. Los datos surgen de la Dirección de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que ya desplegó la estrategia de prevención de invierno 2014 con la distribución de vacunas en los más de 1.600 vacunatorios públicos. Además, recomendó vacunarse contra la gripe y el neumococo lo antes posible, dado que en junio comienza el mes de bajas temperaturas y proliferación de virus y bacterias que atacan al sistema respiratorio. Los especialistas sostienen que la neumonía mata a más niños que cualquier otra enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad neumocósica es una de las principales causas de muerte prevenible por vacunación en el mundo y es la responsable de hasta un millón de muertes en niños menores de 5 años de edad. En el caso de la antigripal, además de los menores de 2 años deben vacunarse las puérperas y embarazadas, los mayores de 65 años y todas las personas de entre 2 y 64 años que tengan enfermedades de base respiratorias, crónicas, crónicas, metabólicas, renales, cardiovasculares o inmunosupresoras. De la antineumocósica se aplican 3 dosis, una a los 2 meses de vida, otra a los 4 meses y la tercera al año. También deben aplicársela los adultos mayores de 65 años. ¡Gracias!